Bueno, la alegría de un pueblo que se regocija en la victoria sobre la muerte, en la cruz. Eso nos da la esperanza de la resurrección y la esperanza de tener una vida y vida en abundancia como nos las ha deseado siempre el Señor. Y sobre todo esa vida en abundancia es para compartirla con todo nuestro pueblo, como pueblo de Dios, como hermanos y hermanas que somos, para dar gracias a Dios por la vida, sobre todo por la vida compartida. Por eso creo que es una fiesta de mucho gozo, de mucha esperanza para que el pueblo también tenga vida y la tenga en abundancia. Demos gracias a Dios por esta fiesta porque nos renuevan en nuestra vida, en nuestro caminar como pueblo de Dios, en la esperanza y en el amor fraterno.